El cantante que siempre canta con la mano de corazón Robert y los imbatibles ídolos chancayanos Para ídolos producciones Ojita verde de la coca Humito mano de cigarro Adivíname la suerte Si esta cholita me quiere Si esta negrita me quiere Ay hojita verde de la coca Adivina mi suerte Dime por duro que sea Si esa mujer me engaña o me ama Me dicen que andas hablando Que mi amor no te merece Yo como no digo nada Si tu me andas traicionando Si tu me andas engañando En tu puerta planté un árbol En tu ventana una rosa En tu cama cuatro cabeles En tu persona mi amor En tu persona mi amor En tu puerta planté un árbol En tu puerta planté un árbol ¡Esta, puesta, puesta! ¡Vamos! ¡Alegría! ¡Con Robert Pacheco! Bonito se baila Así, así Y la vamos a Cajatambo Para mis hermanos de Churí O yo Vamos para Guayari Cerro del Pasco